¿Cómo se está trabajando en Panamá? Los esfuerzos que están realizando, sobre todo en las áreas de difícil acceso, en el interior del país, donde sabemos que hay muchos niños que también trabajan en los cafetales y en la agricultura. Bueno, eso le da seguimiento al Mitradel, él es el que está en la cabeza de eso y con todas las redes de oportunidades, 120 a los 70, la beca universal, todo eso ha ayudado a que los niños puedan asistir a las clases porque ya no tienen que estar trabajando para llevar un ingreso a su familia. En las calles también de la ciudad, a veces todavía vemos algunos niños también vendiendo legumbres, ¿cómo se está haciendo también con estos niños para poder llevarlas a un lugar y no tengan que vender, estar vendiendo comidas en la calle? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene un organigrama para cuando encuentra a estos niños, volverlos a insertar en lo que es su escuela. Y han hecho un excelente trabajo, ya vemos que casi 40.000 niños se han sacado de las calles. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video!